Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video será ¿Por qué mi gato maúlla entrecortado? El verdadero significado. Si deseas ampliar el tema, no dejes de darle click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciamos con el tema. Los felinos siempre son más activos por las noches debido a su génesis. Esto significa que buscarán llamar la atención de sus cuidadores, aunque generalmente, cuando están domesticados, se adaptan al reloj biológico de estos. En esta ocasión te explicaremos por qué tu gato maúlla por las noches, ya que a nadie le gusta que lo despierten por las madrugadas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que un gato maúlla de noche? Los factores dependen de la edad y condición de nuestros gatos. Un gato en estado salvaje por las noches suele explorar su territorio, y si está en celo, buscará pareja. Lo que quiere decir que si está dentro de nuestro hogar, sin poder salir, maullará toda la noche para que les des un poco de libertad. Otras razones son las siguientes. Miedo e inseguridad. Esto pasa principalmente cuando nuestro gato es todavía un bebé, y aún no se acostumbra a su hogar. El hambre. Si no ha comido durante el día, es seguro que llamará tu atención para hacerte saber que tiene hambre. El aburrimiento. Por ser animales nocturnos, ya entrada a la noche empiezan a querer jugar y llamar tu atención, correr sin sentido y empezar a maullar. Con el maullido lo que están buscando es que juegues con ellos, principalmente si están solos buena parte del día. Claro, a veces la causa para que maullen es que están jugando o peleando entre ellos en caso de que vivan varios juntos. Enfermedad o estado hormonal. Puede ser un anuncio de que no se siente bien de salud. Ahora, si no está esterilizado, en las noches las hormonas lo incitarán a buscar pareja, por lo cual maullará. En este caso, con la esterilización cambiará su carácter. Este punto te lo explicamos en otro video. Entonces, en definitiva, ¿qué hacer para que mi gato esté calmado y no maulle de noche? Hay varias opciones para que tu sueño mejore. Si es por miedo, solo debes hacer que se sienta protegido y dejará de amaullar por esta razón. Si es por hambre, un buen horario de comida, quizá en las mañanas y antes de tu hora de dormir, hará que estés seguro de que no te molestará por comida en la madrugada. Si es por aburrimiento, la solución es cansarlo a lo largo del día. Intenta jugar con él. Ahora bien, si ninguna de estas cosas funciona, Para cuidar su bienestar, lo mejor es llevarlo al veterinario para descartar cualquier problema de salud. De igual forma, puedes consultarle en esta visita sobre la esterilización para tener detalles, evitar tener gatitos indeseados y evitar los cambios hormonales. Esperamos que con estos consejos puedas dormir un poco mejor. Si te gustó el tema del video, no dejes de apoyarnos con un like. También puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal, Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te avise cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video.